El Weimaraner, también conocido como el Braco de Weimar o Fantasma Gris, es una raza de perros de origen alemán. Se caracteriza por su elegante apariencia y su distintivo pelaje de color gris plateado. Son perros de tamaño en mediano a grande, con una constitución atlético y musculosa. Esta raza es conocida por su inteligencia, lealtad y energía. Son perros de caza versátiles que originalmente fueron criados para la caza de animales grandes como ciervos, jabalís y aves. Debido a su naturaleza activa y energética, necesitan mucho ejercicio y estimulación mental para mantenerse felices y saludables. El Weimaraner es también apreciado como un compañero cañiñoso y devoto. Son perros amigables y afectuosos con sus familias, pero a menudo son reservados con los extraños. En este video te hablaré de todas las características de esta raza, tanto fisiológicas como psicológicas. Así que vamos con el video. Tiene sus raíces en Alemania. Esta raza fue desarrollada en la ciudad de Weimar en el siglo XIX. Lo que esto explica su nombre. El desarrollo del Weimaraner comenzó en el siglo XVIII, cuando se cruzaron diferentes razas de perros y caza. Como el Blüthau, el Pointer alemán y otros broncos alemanes. Para crear un perro versátil que pudiera acasar tanto a animales grandes como ciervos y jabandís o como aves. Inicialmente, el acceso a los Weimaraner estaba bastante restringido y solo se les permitía a la nobleza alemana tener estos perros. Con el tiempo, la raza se fue popularizando y su utilidad como perro de caza y compañero le permitió ganar reconocimiento en otros países. En la actualidad, el Weimaraner es conocido en todo el mundo como una raza versátil, tanto en el campo de la caza como en el ámbito familiar. El Weimaraner es conocido por su temperamento distintivo, que combina inteligencia, lealtad y energía. Son perros muy inteligentes y aprenden rápidamente. Son ágiles y pueden adaptarse fácilmente a nuevas situaciones y comandos. Esto los convierte en excelentes candidatos para el entrenamiento. Extremadamente leales, a menudo forman vínculos fuertes con sus dueños y sus familias. Son protectores y pueden ser bastante territoriales, lo que los convierte en buenos perros guardianes. A pesar de su lealtad, los Weimaranes también tienen una naturaleza independiente. A veces pueden mostrar terquedad, por lo que es importante establecer límites claros y consistentes desde el principio. Son perros sociables que disfrutan de la compañía humana y generalmente se llevan bien con los niños y otras mascotas si se les socializa adecuadamente desde una edad muy temprana. Sin embargo, debido a su energía y entusiasmo, pueden ser un poco abrumadores para los niños pequeños. El Weimaraner es una raza de perro inteligente y activa que requiere un entrenamiento adecuado para ser un compañero obediente y bien equilibrado. Empieza el entrenamiento cuando el cachorro aún sea joven. Los cachorros son como esponja y absorben la información más fácilmente cuando son jóvenes. Use el refuerzo positivo, como golosinas, elogios y caricias para recompensar buenos comportamientos. Los Weimaraner responden bien a la positividad y al refuerzo positivo que refuerza la conexión entre usted y su perro. Sea consistente en los comandos que utiliza. Siempre utilice las mismas palabras y tono de voz con ciertos comandos. Esto ayuda al perro a entender lo que se espera de él. Los Weimaraner son perros activos y necesitan ejercicio mental y físico regular para evitar el aburrimiento y la destructividad. Proporcione juguetes interactivos y juegos mentales para mantenerlos ocupados. Recuerde, cada perro es único y puede responder de manera diferente al entrenamiento. Sea receptivo a las necesidades y personalidades de sus Weimaraner y ajuste su enfoque en consecuencia. Si estás considerando adoptar un Weimaraner, asegúrate de comprarlo a un criado responsable que realice pruebas de salud en los padres para reducir el riesgo de enfermedades hereditarias en los cachorros. Y por supuesto, asegúrate de proporcionarle a tu perro una dieta equilibrada, ejercicio regular y revisiones veterinarias periódicas para mantenerlo sano y feliz. Es importante tener en cuenta que no todos los Weimaraner padecerán condiciones, pero es vital estar al tanto de los signos y síntomas para poder llevar a tu perro al veterinario en caso de necesidad. La displasia cadera es una condición hereditaria en la que el hueso del muslo se inundó e encaja correctamente en la articulación de la cadera. Puede llevar a dolor y artritis en las articulaciones. Histoicitosis es un tipo de cáncer que afecta a las células del sistema inmunológico. Los Weimaraner tienen una predisposición genética a esta enfermedad. El hipotiroidismo es una condición causada por una producción insuficiente de hormonas tiroideas, lo que puede llevar a problemas de peso, piel y penaje. Algunas enfermedades cardíacas como la astenosis aórtica son más comunes en los Weimaraner. Un tutor ideal debería ofrecer amor, atención, ejercicio regular y entrenamiento adecuado. Puedes tener una relación increíblemente satisfactoria con un Weimaraner. El Weimaraner es una raza activa, inteligente y cariñosa. Para ser el tutor ideal de un Weimaraner debes de tener en cuenta varias consideraciones para asegurarle que el perro tenga una vida feliz y saludable. Tus Weimaraners son perros activos que necesitan mucho ejercicio y estimulación mental. Debes estar dispuesto a pasar tiempo jugando, paseando y entrenando a tu perro diariamente. Estos perros necesitan ejercicio regular para mantenerse físicamente y mentalmente equilibrados. Puedes disfrutar de actividades como correr, nadar y jugar al buscar. Proporcionar oportunidades regulares para que él se ejercite es fundamental. Los Weimaraners son perros sensibles que pueden volverse ansiosos y se les deja solos por largos periodos. Siempre trata de proporcionarle seguridad y tranquilidad.